que conste que lo que está pasando en tila se lo advirtieron a lópez les voy a dejar ahora un vídeo donde en una visita del infame merolico allá a chiapas la gente de tila lo paró y le dijo lo que estaba sucediendo él se quedó escuchando o sea que sabía que esto estaba a punto de estallar y miren su omisión su valemadrismo pues ya se ve reflejado estalló hay muertos hay heridos y hay miles de desplazados y la gente pues no se deja comprar les ofrecen programas sociales les dicen ya está ya la guardia militar ya está ya el ejército miren vayan vámonos ya regresense no me hagan quedar más en ridículo van a escuchar ustedes al delincuente rutilio escandón también con su vocecita de mustio no pues es que miren el pueblo ya regresen esto viene desde hace mucho hipócritas si lo sabían porque no hicieron nada por evitarlo ahora quieren que la gente regrese ya se la sabe la gente o sea van a estar ahí cuánto tiempo los guachos un mes y luego esa es la garantía de seguridad que les dan porque sabemos que después los van a quitar de ahí y no todos lo sabemos no la gente lo sabe por eso no quiere regresar el día de ayer en la jornada en fíjense y en la jornada está medio maquilladita la nota pero publicaron sobre la situación dice que en san cristóbal perdón en chiapas las negociaciones para el regreso de más de cuatro mil desplazados están estancadas por ello los afectados siguen en albergues instalados en la comunidad de petalcingo y en el municipio de yajalón todos las personas que se encuentran ahí sostienen que por falta de condiciones adecuadas después de casi una semana las autoridades no han podido cuantificar los daños ocasionados a varias familias cuyas casas y vehículos fueron quemados o dañados un funcionario de la secretaría de gobernación no identificado pidió a los desplazados que regresaran a tila para que observen que el ejército mexicano ya se encuentra ahí tuvieron una reunión y en esa reunión con los perjudicados les dijo los que quieran regresar tienen la garantía pueden ir a observar que el ejército mexicano está en el sitio nadie está apresurando las cosas sabemos que tiene que mejorar la confianza a poco vamos a hacer una mesa para quienes no quieran regresar y los vamos a estar atendiendo aquí en el albergue de yajalón no vamos a desamparar a nadie ni vamos a desatender el albergue pero si para las personas que consideren pueden ir el estado les dice que el ejército está presente resguardando la zona no tengan temor para que no se de que se vaya a levantar hasta que tengamos las condiciones el funcionario manifestó que los desplazados para cada uno para cada caso se trataba de situaciones diferentes no podemos quedar nos podemos quedar más bien dijo con los que tengan un inconveniente y los que no vayan observen hagan sus comentarios y pueden regresar al albergue si no están de acuerdo pueden regresarse pero si es importante que ustedes observen físicamente cómo está ya el ejército en la zona dijo que ya hay brigadas de protección civil que están haciendo la limpieza porque pues hubo vehículos volteados y hubo muchos desmanes están limpiando y ya están trabajando para restablecer los servicios de agua y luz tendrá que ser un proceso paulatino en resumidas cuentas dijo el funcionario las personas que tengan inconveniente nos quedamos armamos una mesa de diálogo ya ven que ellos con eso resuelven todo y vamos atendiendo los casos y los que escuchen lo que estamos diciendo de que hay seguridad por favor bríndenos también esa oportunidad vayan y observen y pueden regresar los que consideren y los que no pues adelante los desplazados quieren justicia un hombre le dijo que la guardia militar está en el pueblo pero no en los anexos queremos que entre la seguridad a todos los anexos cuando haya seguridad vamos a regresar principalmente en los anexos de soñoja y nicolás bravo porque ahí no entra la guardia nacional otra persona le dijo mi hermano está sepultado ya mi cuñada dice que mi madre es que regresa a tila y ahí tiene su casa y el terreno que mi mamá le había dado a mi hermano los desplazados demandan que las autoridades cuantifiquen los daños ocasionados principalmente en casas y vehículos ya que por falta de condiciones no se han realizado los avalúos este conflicto se agravó el pasado 4 de junio cuando dos grupos antagónicos se enfrentaron y esto dejó un saldo de al menos estas son las cifras oficiales la gente del pueblo dice que son más pero ellos dicen que hubo tres muertos cuatro heridos 17 casas incendiadas y 21 vehículos también vandalizados violaron a dos mujeres y hay más de cuatro mil personas desplazadas estos son los datos oficiales pero pues la gente tiene otros datos y ya quieren que se regresen que porque pues no pasa nada yo quiero que escuchen al delincuente rutilio escandón y su cinismo y quiero que se den cuenta como a lópez le avisaron que esto iba a ocurrir si las cosas están hoy como están es por la indolencia por la omisión y por la incompetencia del gobierno tanto de rutilio como del infame merolico porque ambos estaban avisados y ahora ya quieren que se regresen nombre pues si muy fácil no se olviden desde el 94 desde el 97 hasta la fecha no se ha hecho justicia con mi pueblo yo estoy hablando como los demás han sido nombrado por el pueblo y espero que me responda por el pueblo es un pueblo sin ley vivían sumergido en la drogadicción en todo el tope está a punto de estallar y yo se lo hago saber va a volar a correr sangre como hace dos años y no si no hay tal casi que lleva 18 años tiene por nombre limber y que lo escuche yo estoy a frente de lo que puede hacer el poder tiene el hombre cinco reelecciones tiene el presidente así que el llamado muy respetuoso al pueblo de tila es que vivamos en paz que estemos todos juntos unidos y de esa manera nos va a ir mejor y no hay conflicto por mucho tiempo que tenga y por graves que hayan sido por ejemplo el asunto agrario que no se pueda resolver de manera pacífica y estamos todas y todos que representamos las instituciones de méxico y de chiapas con todo el ánimo de ayudar para que estos problemas que desde mil novecientos sesenta se han venido dando en el municipio de tila se puedan resolver de forma definitiva un abrazo muy fuerte para el pueblo de tila muchas gracias no somos uno no somos bien pinche gobierno cuéntanos bien esto va para el rotilio que nos cuente bien vamos a empezar...